Yo soy el hombre abandonado por tu cariño Loco me voy a volver y hasta me quiero perder tomando vino Si encuentro otra mujer que me quiere ofrecer todo el alivio Pero no quiero saber de ningún mal querer me siento herido Ya me la pagará si la vuelvo a encontrar en mi camino Y aunque quiera volver no le voy a creer Aunque tenga testigo No sé a dónde se fue ni me importa saber con quién se olvidó Lo que quiero es tomar para poder olvidar mi cruel martirio Me arrancó el corazón ya no aguanto el dolor Como he sufrido Pero me deben dar cuando quiera volver aquí conmigo Ya me la pagará si la vuelvo a encontrar en mi camino Y aunque quiera volver no le voy a creer Ni aunque tenga testigo Hay que sufrir es el mío nomás andar navegando Por no tomar los consejos de que mis padres me dieron Llegué a crecer y ser hombre borracho y enamorado Empecé a dar malos pasos y a mi vida a darle vuelo La luz del día a mí me daba cuando en mis gustos yo andaba Mi madre se desvelaba rogando que regresara Siendo malagradecido ni fuerza de ella me hacía Por andar en mi paseada hasta que me amanecía Mis amigos me contaban que yo era muy afamado Mentiras lo que decían es que eran interesados Otros me daban consejos que fuera a ver a mi madre Está muy grave en la cama ya le van a traer el padre Yo sé bien que es un castigo que Dios me lo habrá mandado De que yo sufra en la vida por no haberme yo enmendado Si no el destino tan negro y a mi madre se llevó Que Dios me haya perdonado su alma que recogió Que Dios me ha perdonado su alma que recogió Si las almohadas hablaran Seguro que te contarán lo que sueño y lo que pido Si las almohadas hablaran Te dirán que las besaba al soñar estar contigo Si las almohadas hablaran Te dirán que las mojaba al llorar por tu castigo Si las almohadas hablaran Seguro me aconsejaran Que te echaran allá al olvido Si las almohadas hablaran Te dirán que las mojaba al llorar por tu castigo Si las almohadas hablaran Seguro me aconsejaran Que te echaran allá al olvido Si las almohadas hablaran Si las almohadas hablaran Jugamos la misma carta Con diferentes apuestas Perdí hasta el alma contigo Por causa de mi torpeza En un altar te tenía Todito yo te adoraba Y tú tranquila y feliz A gusto me mancornabas Lo que es del César al César Lo que no sirva pa' fuera Tengo pa' ti dos monedas Y hoy según tú lo que valgas Ponles el precio que quieras Ay, parra, no cabe duda Cuánto tienes, cuánto vales No cabe duda que el hombre No tiene ni para cuándo Jugando con la mujer Si quiera que salga a mano El sol nació para todo Menos pa' el enamorado Y tú me traes en tinieblas Siendo yo un gallo jugado Lo que es del César al César Lo que no sirva pa' fuera Tengo pa' ti dos monedas Y hoy según tú lo que valgas Ponles el precio que quieras Música ¿Qué te falta mujer? ¿Qué te falta? ¿Qué te falta si estoy a tu lado? Soy dichoso, no soy desdichado Tengo padres que lloran por mí Música Antenoche soñé que te amaba Como se ama una madre en la vida Desperté y vi que era mentira Ni siquiera me acuerdo de ti Música Si te quise no fue que te quise Si ya me fue por pasar el rato Ahí te mando tu triste retrato Para nunca acordarme de ti Música Eres flor que entre peñas naciste Que naciste para padecer Yo primero conocí a mis padres Y después a una ingrata mujer Música Sigue negra la senda que quieras Hoy que tienes mi vida a tus pies Ay después cuando nadie te quiera Recordarás de mí alguna vez Música Sigue negra la senda que quieras Pa' que calmen mis tristes dolores Al sepulcro te llevaré flores Y en silencio me pondré a llorar Música ¿Qué te falta mujer? ¿Qué te falta? ¿Qué te falta si estoy a tu lado? Soy dichoso, no soy desdichado Tengo padres que lloran por mí Música Antenoche soñé que te amaba Como se ama una madre en la vida Me desperté y vi que era mentira Ni siquiera me acuerdo de ti Música Si te quise no fue que te quise Si te amé fue por pasar el rato Ahí te mando tu triste retrato Para nunca acordarme de ti Música Eres flor que entre peñas naciste Que naciste es para padecer Música Yo primero conocí a mis padres Y después a una ingrata mujer Música Sigue negra la senda que quieras Hoy que tienes mi vida a tus pies Ay después cuando nadie te quiera Recortarás de mí alguna vez Música Vámonos amando Por toda la vida Sin más condiciones Sin más condiciones Que querernos más Yo te entrego todo A cambio de nada Pero nunca más Me vuelvas a fallar Música Olvidemos todo Lo que haya pasado Y vamos viviendo Y vamos viviendo Una etapa más Este orgullo tonto Hagámoslo a un lado Los malos momentos Vamos a olvidar Los malos recuerdos Que queden olvidados Que queden olvidados Que nada ganamos Con hacernos mal Dejemos que el tiempo Borre lo pasado Que yo te perdono Y tú has de perdonar Música Los años pasaron Como pasa el viento Sin que nunca más Vuelva a retroceder Vamos aprovechando De una vez el tiempo Que muy pronto Ya vamos a envejecer Yo ya me he cansado De vivir vagando Tú debes de estar En igual condición Tú me das cariño Desinteresado Y yo a cambio de ello Toda mi pasión Los malos recuerdos Que queden olvidados Que nada ganamos Con hacernos mal Dejemos que el tiempo Borre lo pasado Que yo te perdono Y tú has de perdonar Llorando estás otra vez Corazón No aguantas nada Si ya volviste a perder Ahora aguanta la parada Y cántale una vez más Ay si te vuelve a fallar Ay si te vuelve a fallar Y animado corazón Te juro que ahí le paramos Y tú y yo juntos nos vamos A llorar nuestro dolor A llorar nuestro dolor Mata venado Si el tiro Si el tiro vaya otra vez Ya estarás desengañado Y cántale una vez más Ay si te vuelve a fallar Ay si te vuelve a fallar Y animado corazón Te juro que ahí le paramos Te juro que ahí le paramos Y tú y yo juntos nos vamos A llorar nuestro dolor Oh, 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 oh ¿Qué te pasa con darme un besito? ¿Qué te pasa con darme un abrazo? Yo quisiera de amor un poquito Y estar donde quiera que estás En medio del ancho mar Navega mi nave azul Igual que las olas Igual que las olas Te vas y te vienes tú Las olas se van, se van El sol se perdió en el mar Se mueve allá Se mueve fatal ¿Quién sabe qué hará? Que bonito sería si bajara Las estrellas más bellas del cielo Y a la luz de las mismas besarte Cuando esté muy cerquita de ti En medio del ancho mar Navega mi nave azul Igual que las olas Igual que las olas Te vas y te vienes tú Las olas se van, se van El sol se perdió en el mar Se mueve allá Se mueve para acá ¿Quién sabe qué hará? En medio del ancho mar Navega mi nave azul Igual que las olas Igual que las olas Igual que las olas Igual que las olas Te vas y te vienes tú Las olas se van, se van El sol se perdió en el mar Se mueve allá Se mueve para acá ¿Quién sabe qué hará? El sol se perdió en el mar El sol se perdió en el mar Despréciame Despréciame Si es que ya no me quieres Olvídame Si así tiene que ser La vida es la vida Y no perdona Que se haga un cariño padecer Oh, véndeme Porque todo merezco Por no saber Comprenderte jamás Por eso hoy te pido Sinceramente Que me desprecies O perdones mi maldad O perdones mi maldad O perdones mi maldad O perdones mi maldad O perdones mi mal día O perdones mi mal día También yo puedo llegar a despreciarte También yo puedo reírme de tu amor Somos iguales porque voy a humillarme También yo tengo mi propio corazón He sido bueno no más por complacerte Y hasta he sufrido por no verte feliz Pero ya no quiero ser tu juguete Ahora voy a volverme contra ti ¿Qué tienes tú? Que no puedas tener otra Eres igual a toditas las demás Eres bonita pero no única en el mundo Que diosa eres pa' que te vaya a rogar Música ¿Qué tienes tú? Eres tú que no puedas tener otra Eres igual a toditas las demás Eres bonita pero no única en el mundo Que diosa eres pa' que te vaya a rogar Música Música ¿Para qué me esperaste? Mejor te hubieras ido Y no haberte querido Como te quiero yo Cuando tú me besaste Cuando tú me besaste Marcaste en mi sino Este negro camino Con tu loca maldad Mejor vete muy lejos Mejor vete muy lejos No pronuncies mi nombre No te acuerdes del hombre Que tanto te adoro Mejor salte de mi alma Solte muy despacito Que fue guardar el luto Aquí en mi corazón Música Mejor vete muy lejos No pronuncies mi nombre No pronuncies mi nombre No te acuerdes del hombre No te acuerdes del hombre Que tanto te adoro Mejor salte de mi alma Salte muy despacito Salte muy despacito Que te guardaré el luto Aquí en mi corazón Ay, 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 ay Y más hay por esta pobre cancionera Ay, y no son efeitos de licor No Ay, ay, ay Señores Permitan esta pobre cancionera Llorar Una canción De lágrimas De amores y de penas Prisionera Les cuenta su dolor La noche que se fue Fue noche triste Fue noche de desvelos y amargura La noche que se fue Vagué por mares Por mares Por mares Y abismos De locura Él se quiso ir Yo no lo detuve De mi pecho el grito Y el dolor contuve Él se quiso ir Me dejó llorando En sombras En sombras de angustia Me quedé vagando Ay, 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 ay Y más hay Él se quiso ir Él se quiso ir Yo no lo detuve De mi pecho De mi pecho el grito De mi pecho el grito Y el dolor contuve Él se quiso ir Él se quiso ir Me dejó llorando En sombras de angustia Me quedé vagando Señores Permitan A esta pobre Cancionera Llorarles Su canción Chaparrita Chaparrita Consentida Como me has Pagado Más Por eso Lo vivo tomando Sin poderlo remediar Alza los ojos al cielo Y pídele a Dios perdón Por la herida que le has hecho A mi pobre corazón Pronto tendrás que pagar Porque me has hecho sufrir Porque me has hecho sufrir Pero si te lo aseguro Que te vas a arrepentir Te alejaste de mi vida Sin motivo y sin razón Te alejaste de mi vida Porque no tienes cariño Porque no tienes cariño Ni tampoco corazón Y tienes nuevos amores De a por el amor de Dios Hoy Hoy como dice el refrán Hoy como dice el refrán Tú con una Y yo con dos Pronto Pronto tendrás que pagar Porque me has hecho sufrir Pero si te lo aseguro Que te vas a arrepentir Por tu cruel engaño Por tu negra infamia Con mi mala suerte Con mi mala suerte Me voy a alargar A llorar de celos A morir de pena Lejos donde nunca Te vuelvo a mirar Dile a tu conciencia Dile a tu conciencia Que de mi se olvide Y que con el tiempo No te haga llorar Eso pa' los muertos Ya no tiene caso Porque aquel que quiere Debe perdonar Música Quédate en los brazos Del amor que tienes Y que mi tristeza No te haga sufrir Deja que me vaya Que al fin ya te quise Deja que me muera Muy lejos de aquí Música Dile a tu conciencia Que de mi se olvide Y que con el tiempo No te haga llorar Eso pa' los muertos Ya no tiene caso Porque aquel que quiere Debe perdonar Música Quédate en los brazos Del amor que tienes Y que mi tristeza No te haga sufrir Música Deja que me vaya Que al fin ya te quise Deja que me vaya Deja que me muera Muy lejos de aquí Música Música Hay una sombra vaga Música Que me asalta En este nuevo día De mi vida No sé si es carcajada 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 Pero a mi corazón Tú le haces falta Te conocí en la sombra, de una noche, que a mi dolor consume una esmalta. Perdóname, mujer, no hagas reproches, porque a mi corazón tú le haces falta. Te conocí en la sombra, de una noche, que a mi dolor consume una esmalta. Perdóname, mujer, no hagas reproches, porque a mi corazón tú le haces falta. Perdóname, mujer, no hagas reproches, porque a mi corazón tú le haces falta. Perdóname, mujer, no hagas reproches, porque a mi corazón tú le haces falta. No quiero que por ti un día vayas a sufrir. No tiene caso, en tu vida brilla el sol, y en cambio en la mía ya, llegó el ocaso. Tú mereces mucho más de lo que te puedo dar y es imposible volver el tiempo atrás para ocupar el lugar que alguien más ya se lo diste. Mejor me quedo aquí, mejor me quedo aquí, al fin que yo haya vivido. No hay manera de tenerte junto a mí, sin lastimar a morir a quien te ha dado el alma entera. Gracias por esa ilusión, por hacer que mi corazón recuperara la fe perdida. Por hacerme sentir amor, amor, amor que me va a durar, lo que me resta de vida. Mejor me quedo aquí, al fin que yo ya viví. No hay manera de tenerte junto a mí, sin lastimar a morir a quien te ha dado el alma entera. Gracias por esa ilusión, por hacer que mi corazón recuperara la fe perdida. Por hacerme sentir amor, amor que me va a durar, lo que me resta de vida. 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 Lo que me quedo aquí, por hacerme sentir amor. Lo que me resta de vida. 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 No hay manera de tener amor que me resta de vida. Pasado mucho tiempo no he podido borrar tu imagen de mi mente y corazón Fue muy difícil renunciar a tu cariño, pero te juro que lo hice por amor Partí dejándote la vida destrozada, sé que pensaste que tu pena no me importó Quiero decirte que estabas equivocada, también a mí me hizo pedazos de este año Pero me fui porque yo no podía ofrecerte, el sueño hermoso que tiene toda mujer De ser esposa ante las leyes divinas Y yo no quise que por mí lo fueras a perder Cuando los años pasen vas a darte cuenta Que en todo lo que te decía tenía razón Vas a encontrar un día quien de verdad te entienda Y pueda darte lo que nunca podría darte yo Y cuando estás pronta al altar vas a pensarme Me vas a preguntar a Dios que habrá sido de mí Pero después que de ser sí vas a olvidarme Y en ese instante yo, mi amor, te voy a bendecir Y tú te creerías Y en ese instante yo, mi amor, te voy a perdernarte Y en ese instante yoOU